Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? en estos últimos dos días se ha viralizado un vídeo donde supuestamente captaron a Moisés caminando en las calles de Israel ya es hora de desmentir este caso que está generando tanta controversia, tanta curiosidad y tanta duda como ustedes saben yo soy una persona que cree en las cosas sobrenaturales y en las conspiraciones también y bueno en estos tiempos que están pasando cosas tan difíciles en cierta región del mundo como lo es Israel y que no voy a adentrarme en el tema por motivos de censura porque este vídeo puede ser censurado mucha gente ya está diciendo que esto es lo que se profetiza en la Biblia que en la Biblia dice que Dios va a enviar a Moisés en los últimos tiempos como testigo y mucha gente ya está diciendo esto está diciendo a raíz de que pasó este vídeo mucha gente está diciendo que es Moisés regresando como testigo enviado por Dios y que las profecías bíblicas se han cumplido que lo que dice en la Biblia se ha cumplido para empezar este vídeo dicen que fue grabado en Israel pero no fue grabado en Israel si nos podemos fijar y si nos damos cuenta a detalle y si ponemos un poco de atención podemos darnos cuenta que este vídeo es grabado en los Estados Unidos puede ser en la ciudad de Nueva York o en Washington DC escucho una publicación que la mujer que grabó este vídeo decía que supuestamente esto fue grabado en Washington DC para empezar ahí ya nos están desinformando y es que lo que está creyendo la gente de que esto es Moisés si hay que creer en las teorías de conspiración es cierto que los gobiernos nos engañan que hay muchas cosas sobrenaturales que van a pasar pero esto es ridículo creer en esto es ridículo como les decía esto pasó en Washington o en Nueva York incluso podemos ver ahí al fondo de donde está caminando esta persona que se parece a Moisés podemos ver un edificio tipo los Estados Unidos y luego hay cosas que no concuerdan como por ejemplo que el señor viste un calzado moderno y también una especie de morral moderno si es verdad que lo que trae en la parte superior se ve como vestimenta antigua pero no la explicación para este vídeo obviamente es que este señor no es Moisés y una forma de darnos cuenta y de reconocer que no es Moisés de darnos cuenta de la verdad es justamente que cuando venga Moisés él va a venir de una manera sobrenatural se va a presentar volando o va a ser algo increíble tal vez abra los mares por segunda vez como lo hizo cuando estaba en la tierra o sea va a presentarse de una manera sobrenatural y todos lo podrán ver de manera masiva y toda la gente se dará cuenta de ello y no va a ser caminando como justamente aquí lo estamos viendo ¿cuál es la explicación para este vídeo? entonces la explicación para este vídeo puede ser muy fácil que es un señor de la tercera edad que está caminando y que necesita un bastón o también está la segunda explicación que creo yo que también sería muy lógica y muy acertada que es que están grabando una película un show televisivo alguna serie y por eso este señor tiene estas vestimentas así como antiguas un show que una película un show una serie de televisión que bueno se ambienta en nuestros tiempos modernos y por eso este señor está siendo grabado en las calles de Nueva York aparte que en las calles de Washington donde se perdón aparte que decir algo muy importante que la mujer solo grabó este vídeo desde su coche y no se pudo percatar si realmente en su alrededor había gente o camarógrafos grabando esta escena para esta posible película o serie de televisión entonces amigos no hay que caer en lo ridículo no hay que yo no soy incrédulo no soy una persona incrédulo creo en las conspiraciones en los misterios en las cosas sobrenaturales pero decir que este es Moisés es ridículo decir esto porque cuando venga Moisés va a ser de una manera sobrenatural entonces no es imposible que este sea Moisés hay dos explicaciones que sea un anciano caminando que necesita un bastón para andar por la calle o que incluso sean las grabaciones de una película que este sea un actor que está siendo grabado para una película un show de televisión una serie de televisión o incluso para un vídeo de YouTube o incluso puede ser con las mismísimas intenciones de llamar la atención y de causar polémica y amarillismo y de crear una teoría conspirativa no lo sabemos incluso puede ser con motivos lucrativos pero si hay que darnos cuenta de la verdad estamos en un tiempo en el que ya es muy difícil distinguir la realidad de la ficción y es triste y esto está pasando ahora mismo porque por un lado hay personas que son muy incrédulas y por otro lado hay personas que se creen lo primero que ven y hay que tener un equilibrio y poder darse cuenta de la verdad y bueno en conclusión este vídeo es falso es una persona de la tercera edad tal vez un actor estando esas dos posibles explicaciones y bueno amigos de YouTube hasta aquí el vídeo del día de hoy si les gustó el vídeo danle like suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!